Y esto es el túnel, recordando mi tierra ¡Ey, me gustan! ¡Escúchala! Diz el caballo, la cámara chambera ¡Nos vamos! Damas y caballeros, con este tema damos inicio Buenas noches, mi jersey Mi segunda en casa Iniciamos ¡Ey, me gustan! ¡Escúchala! Allí con la bandota Allí con el trangonero ¡Escétoni! La cámara chambera ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Ya nos reportamos! Toda la bandota cafeteros ¡Los CTC! ¡A llegar mis cegados! Desde Reba de Jersey ¡Rosén, Elizabeth, de Jersey! ¡A esta maná! ¡Ese Biggie! ¡Alpita Tony! ¡Ese peluchito Brandon! ¡Ese pistón! ¡Honey! ¡Ese pichón caballito! ¡Ese fascinos! ¡Ese Junior! ¡Contejo! ¡Tonta bandota unida! ¡Yaltita! ¡A llegar mis cegados! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Somos Jopón Chica! ¡En la boca! ¡Cantamos! ¡Los Pascal! ¡Pero nos tragan! ¡Somos caballeros chapacos troncos! ¡A nos vemos llegada! ¡Ese canto de Junior tamaño! ¡Chacán! ¡Tyson Bicky Spooky! Es el encartón Así Es el dono Ricky Brandon Bachuco Neablito Tota 22 Broking Barrio Red Battingers y Viseigados Cien por ciento Tota a las otras locas Vamos a acompañar Hoy en el coronitas Byte Club Esteban Un mando monta Cuando le dije Vamos a tirar mi manda Man manpita y representar A toda la flota Ese chico frijol Ese pico Todos mis aigados a Tuyotepa La fe de Santo Domingo Tuyotepa A llegar mis aigados Platican Puro cafeterote mis aigados Ese pico es vacilo Todos te faltaron Caballito Ese Noritz Forra Anthony Ese Yuskac Bueno Puro cafeterote mis aigados Santo Domingo Tuyotepa A llegar A llegaros A llegaros A llegaros mis aigados hoy Cafeteros En tres pinas En tres pinas Y tú sales Saludos para mi todos mis carteles Tardeteros Esos chema con locos de la 22 Conea Tomo Los matran Globos Hasta visecados Taliesos Fabio Trece De la de Gils De antiga Abuela Sampas El fpt Pach 100% 100% 30% Una veinticinco caberneros, salicen con el ritmo, es el Messi, Antony, Miggins, Manteo, Drogo, Boni, Peduche, es el Gomas, Gama, Diablo, es el Conego, Verne, Pistol, Rando, es el Chameno, Chamendote, Canas, Canay, es el Chay, es el Nene Poncho, Chucky. Esta noche es para Manolo, esta noche es X, Tamaño, Dientes, San Juan, todos mis cegados, 100%, Amato, ya venimos, ya llegamos, somos los malditos primos, raza longa, ya nos recordamos, Ay, oh, solitario Chemi, hasta me tocaño Scrapi, es el Messi, hermano, Tabo, Terri, Mario, Santa, Soncia, Cusamanuapa, llegó la gente de Santa Lucía, Cusamanuapa. Oye, dice ya me puedes pasar la misa, sonido venido, porque ya estamos a la misa, llegó la raza loca, la gente de Redman y Jesse, a llegar mis cegados, Esa noche que se han estado presentes, raza loca, hoy siempre venido, hasta la madre España, ole. Y dice para ese cantito, raza loca, trapiezos, metálicos, esos malditos tíos, niños lobos, escuadrones, tíos chamacos, nene 22, raza loca, Mucha loca, ese yusca, hasta para el cachorro de aislado, vamos a hacer mucho cachorro, el cantante Anthony, farol, ese burra, parece negro, Jimmy, Rodin, ese caballito, Tendremos que bailar mis cegados, hasta México, ese caballito, la manita rubia, ese pollo, y ese moz, se te hace de corazón, hasta mis cegados, 100% Oye, venimos al baile, porque nos gusta la danza, somos caballeros, raza loca, Oye, venimos al baile, porque no hay que tranza, hasta mis cegados, esta noche estamos presente contigo, mi mío, muchas gracias, Tú los ames, 100% ribando, ese pique de unión, body drogo, conejo, junio, Kevin, esa almita, verdecito, antón de brincon, Delonchito, es el chamele, es el chamelo, es el camagón, es el camagón, es el mayor, diablo, vamos a matar mis cegados, Elisa Beniguerzi, ha llegado la tarea de Elisa Beniguerzi, 100% ¡Seguro! ¡Mucho sabor! ¡Mucho sabor! ¡Mimimi San Cabo! ¡Mimimi San Cabo! ¡Migosa! ¡A esta fuera Dante Morales! ¡Este Morales! ¡A nos acompañar! ¡Mimimi San Cabo! ¡Oye mi Dios! ¡No vienes a bailar! ¿Te puedo caminar? ¡Vienes a representar a mi barrio! ¡Con un maldito brazo loca! ¡Y de corazón! ¡Solitario Michael! ¡Es el chefe mi toqueño! ¡Tabo Terry! ¡Es el gris y compresador! ¡Raza loca! ¡Santa a los ciegos! ¡A más labra de esa hija! ¡Dizel Gabacho! ¡Dizel Gabacho! ¡La Cámara Chambera! ¡Ay mamachita! ¡Oye! ¡Hace más número! ¡Ya puedes pasar tiza! ¡Porque llegó la bandita raza loca! ¡Lepormina! ¡Fres bandiñense! ¡Hoy contigo medio! ¡Antoni Junio Yusha! ¡Brando! ¡Es el heavy! ¡Micro! ¡Es el memo para el brinjón! ¡Para el oso! ¡Toda la banda que nos acompaña! ¡Para el candero! ¡Para rubio! ¡Para ese pan! ¡Para pancitos! ¡Hasta chorita la bella! ¡Dicen! ¡Saludos muy especial! ¡Para cabeterones! ¡Y tramiesos! ¡Claro que sí mis alejados! ¡Hoy el saludo del restaurante! ¡Condidamos! ¡Hoy el saludo del restaurante! ¡Hoy el saludo del restaurante! Gracias.